¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Entonces ya estamos aquí en la taquería, la esquina ¿La esquina seca va? ¿Cómo se llama? Y miren qué hermosa vista ¿Cómo se llaman? Pelotas allí Esquina seca Miren lo que me regalaron Allá está la canchita Ay, canchita linda se te extraño Allá está ¿Y mis yogures? No dejes que vienes dejan aplastar Cállate, ¿qué? No, 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 no Ay, qué lindo A mí me regalaron un chicle y no lo ponen A mí me regalaron un chicle y no lo ponen A mí me regalaron un chicle y no lo ponen Busqué un león El chicle que me diste allá Lo dejé en atrás Yasmin Te quiero hacer una cosa que yo Te cortaste el leóncito que me dices La de la galleta que no me la quería comer Me la metí así aquí en el pantalón Y cuando vine aquí a comer La saqué para verla Y estaba hecha pinola Pinola Me prestaba por abrazar No cumpliste tu palabra Ella quería decir que vino a comer aquí en el pantalón Me como tú comías Y yo quería guardar el chocolate que me diste león Ya sabemos Vaya, como trae la figurita El tibujito de león y el chocolate es un burladito así Me comí el chocolate y quedó la figurita en la cabellita Y yo lo quería guardar Y llega hasta Y la comió El cartón Esa es la escuta Y aparte que come pollo Come cartón Le gusta el papel bien Darle comida Pero es una carrera desde aquí hasta aquella cruz No, un papel No hay cerca Cercito Que como podemos ir en la casa Mira en mi cha Ya sé de qué hicieron esto aquí Para que se deslice niñas ¿Para estuvarme y salir corriendo para allá? No, para que se deslicea y ve ¿Para no pagar? Y allá en el porse te bajás yo ¿No crees que ojitos de miel te llegan? ¡Jajaja! Ojos de miel Respetado Dios a Selen ¿Por qué? ¿Ah? La mía no es como el café Yo creo que no ¡Sap! 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 ¡Aaah! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dice? Lo malo que quiero no puede venir con la pareja Sí, lo malo que quiero es ¡Muyendo! ¡Ah! ¡Gracias, porque yo no tengo malo! ¡Pero ella va a ganar! ¡Ah! ¡Ya estamos haciendo el cocinero! ¡Ya metíme en el cocinero! ¡Vis, a ver! ¡Vis, a ver! ¡Yo no le he inclinado! ¡Qué tío, a mí! ¡Yo no sabía! ¡Aquí acá no es que quieren! ¡Es un confortable y no pasa nada! ¡Saludense ahí, ve! Niña, esta es para pedir algo extra ¿Quieres un papito? No tendrán ¡Binchas, no brinque! ¡No te dejo ni de la loca! ¡Binchas! ¡Ay, no! ¡Mira a vos! ¡Decíle cuál es la clave del Wi-Fi! A los suscriptores para que lo agarren ¡Ah! ¡Las parejas son bienvenidas! ¡Gracias! ¡Pero se prohíben la actitud inmoral y lujuriosa en este sitio! ¡O sea que no pueden mandar a su un papá! ¡No se pueden desquiar aquí! ¡Ay, no! ¡Qué mala hora! ¡Es que eso incomoda! ¡Ajá! ¡Te viene sola la pareja! ¡Y si no hay nadie más! ¡Tiene chiquitito! ¡Curacita, pareja! ¡Vaya a mirar a la clave con la chiquilla! ¡Séphanie! ¡Para los que van a ver el video no tener clave con ella! ¡Cuál es el tiempo! ¡No, vamos! ¡No le den la clave! ¡No le den la clave! ¡Clave guay! ¡Digo el fin! ¡Para todos los clientes de la edad! ¡Debo venir todos los días! ¡Repitan! ¡Debo venir todos allí! ¡Hermen! ¡Praigan a todos los días! ¡A la gente te va a tener muchas cosas! ¡A la gente te va a tener muchas cosas! ¡Vaya! ¡Segur mexicano! ¡Vaya! ¡Guárdate mi teléfono que se va a grabar! ¡Guárdate mi teléfono que se va a grabar! ¡Está mentira, está mentira! ¡Está mensajeando con la amiga! ¡Deja eso ahí y que te la hagan gelas! ¡Vaya! 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 ¡Por favor! ¡Hay que ser! ¡La dinámica consiste en... ¡No puedo encargarlo! ¡No puedo encargarlo! ¡Yo quiero hacerlo porque si no nos caemos! ¡Puedo pedirme a la caralla! ¡Merci! ¡Merci! ¿Cuánto tiempo tenía de novedad su best friends? ¡No puedo estar en el día! ¡No puedo estar en el día! ¡Más jamás barro como un momento! ¡Más jamás barro como un momento! ¡No a mí me la dio a qué horas que estaban haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y él al San José! ¡Erna! ¡Y ahí! ¡Qué buena! ¡Aquí la vi! ¡Y aquí la conoció! ¡Ahí la conoció! ¡Hm! ¡Sí! ¡Nos conocimos por Facebook! ¡Mmm! ¡Pero no es la primera vez que la vi por Facebook! ¡En un desfile! ¡Para el... Sí, el 30 de septiembre. ¿Del año? No, mentira. Sí, 2020. ¿También vos? No, sí. ¿Lila vio por primera vez? ¡Uy! Ah, yo vi ese video. No, no fue en ese video niña. No, en ese video ya era muy grande. Como cheras. Eran comadres. Ah, ella, este... Creo que iba a... ¡Aquí era! ¡Aquí era! Y yo iba a... ¡Aquí era! Entonces ella fue, ella fue la que no conoció a mí. Porque, este... O sea que ella tenía dicho que iba y yo salí de casa. Y a nosotros nos teníamos formadas. Ahí ya no nos teníamos como verba. Entonces ella me vio y fue ahí a saludar. ¿Para qué fue? O sea, arruinó la vida. Ah, sí. Sí, solo habíamos chatillado. ¿Y por qué andan hablando con personas extrañas? Sí, que no le han dicho niña. Pero así fue y... Llegué más la amistad y... Fíjate que... ¿Cuántos años? Cuatro. Ajá, ya vamos para cinco años. ¡Bravo! Tienen cuatro y vamos para cinco. Tienen cuatro y vamos para cinco. Mira. Han durado más que mi primer novio. Un día duré con él. Eso es lógico. Las amigas siempre salen. Y terminé con él porque... Él me fue infiel. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Me encontré y me amaba. Qué linda. Qué linda te mira. Ay, gracias, Marcia. Sé que soy envidiada. Ay, gracias, Marcia. Ay, fíjate. Fíjate. Un modelaje, pues. Vale, pues modela, Iris. 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 Modela... Modela la... Iris. Modela la manta. Roxy es la que quiere mi mami. Es la que quiere mi mami. No, lo voy a regalar. Jajaja. ¿Tienes a ver quién le mira el choro? Bueno. Espérate mi rato para todos. Ah, sí. Mira, vos tenés que cortar el pedazo a la camión. Agarrale de esta punta y comienza. Espérame, voy a quitar la camión. Jajaja. Jajaja. Comida, apúrense. Bien, chiquita. Tienes que mirar vos. Mira. 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 Mira la clara que va a ver, chiquita, aunque la luna está tierna. Jajaja. 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 Ay, qué hambre. Jajaja. Vaya, pues. Módele. Ay, si yo no puedo. Jajaja. Módele. Jajaja. Jajaja. Vaya, enseñale. Roxy enséñenle a mi. Jajaja. Jajaja. Así es... Jajaja. 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 ¿Quién? No, no. No, 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 no. Jajaja. No, ella no me dijiste. Jajaja. No me he hecho ya. Voy para allá, voy para allá. Corina feliz. Victoria secreta, niña. Victoria secreta. Victoria. 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 No, la Vicky cayó en boca mía. Hola. Y yo también. Bueno, mis queridos amores. Ya te lo he hecho. Bueno, mis queridos amores. Bueno, mi amor. Espeño, hasta el momento. Ay, pero qué hermosa vista. Bueno, mi amor, Espeño, hasta el momento vamos a la esquina. Así pueden salir a observar el panorama aquí en la esquina azteca. Con una hermosa vista. Yo no puedo violar así. Dice yo que me moría y me pareciera así. Bueno, entonces este va a ser el último video. Ahí está, la Ileana. Entonces aquí, muchísimas gracias a las dos invitadas que nos acompañaron. Esperamos que se les hayan pasado bien, se hayan divertido, se hayan sentido cómodas. Y ya saben que cuando quieran grabar con nosotros... Ya, con bienvenida, a mí no la te quedas, jamás la pierda. Allá la esperamos, ni creen que vamos ni a leer, ni a dejar. Mentira. No, ya saben, cuando quieran ahí solo avísenle a usted, a la Stephanie y a ella, a la Merce. Ajá. Con la que me ha dicho. Y espero que les hayan gustado los regalitos. Y la broma también. Y por favor, no me voy a exportar la cebolla ni las consuelas. Sí, porque vieron que nos costó allá. Sí, todavía me debe la Stephanie. De ahí ya la estoy cobrando. Entonces le voy a poner pausa para mientras... Para mientras viene la comida, ¿verdad? Para comprársela a usted. Yo le dije, le compran la girafa. Vale, entonces ya llegaron las primeras. ¿Y de qué son? ¿Todo a qué? ¿Todas, no? Sí, siempre le ponen lo mismo. ¿Todo a la de Cove, creo yo? A ver, Chulito. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, entonces hemos llegado al final de esta serie de juegos. Ojalá que les haya gustado. ¡Ay, diversión! Ahí le puse el nombre, a ver. Entonces ojalá que les haya gustado. Lo hacemos con mucho cariño. Esperamos que ustedes se diviertan y que puedan ver cosas diferentes. Ahí, ahí, por si no han visto todos los videos, retrocedan que hay unos bien chistosos. La comida es ahí gracias a un suscriptor. De veras. Ajá, fíjate que la muchacha de abajo lo dice. ¿Entonces? Un suscriptor no me dice que era nombre progresivo, para que él reconozca que te funcionan. Ah, bueno, entonces ahí muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y le multiplique. Por tu culpa voy a engordar. Ah, pues dime otra cosa. ¿Algo más? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ajá. Gracias a las invitadas. Gracias a las invitadas. Sí, gracias. A todos ustedes que estuvieron pendientes ahí de todos los videos. Se les quiere muchísimo. Sí, muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo. Entonces, vamos a llegar al final de este video. Y como siempre diciendo... Chicas Flums.